Que toca el lateral americanista, pero que bien anticipa Villa, ese es el gran mérito Una muy buena jugada de Torrado por derecha, no hacía el servicio, este si levantó un buen trazo Chaco, Chaco, servicio, Villa, golazo, golazo, goooooool ¡De la máquina! Tranquilo, 2-0 marcador Un golazo, aquí la capacidad para desequilibrar, hacer el 2